¿Cómo se llama esta comida? Lomo saltado Lomo saltado ¿Con qué se hace? Señala Lechuga Lechuga Papá No hace cebola A dos Muy bien, ahora sube acá Para que sigas la otra comida ¿Cómo se llama esta comida? Toyarín con pollo Toyarín con pollo ¿Con qué se hace toyarín con pollo? Pollo Pollo Soy una Una de papas Muy bien